Buenas tardes, háganme un favor, es que yo tengo una problemática en mi barrio y necesito saber dónde puedo radicar estos documentos, estos documentos donde los puedo radicar, una problemática en el barrio necesito radicar, donde puedo ir, radicar, allí, allí donde, allí, 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 gracias. Buenas tardes, mucho gusto, Antonio, ¿cómo está? Bien, que puedo colaborar. Gracias, háganme un favor, es que yo tengo una problemática en mi barrio y quisiera saber dónde puedo radicar estos documentos. Claro, ¿trae copia del documento? Sí, traigo copia. Puedo acercarse a la ventanilla del CIDI que queda mano izquierda. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, mucho, hasta luego.